Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion El día de hoy vamos a estar hablando acerca si el Mavic 3 va a estar reemplazando a la línea Inspire de DJI Pero antes que empecemos, si ustedes son unos aquí en el canal sean bienvenidos Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de DJI, ya sea el Mini 3 o el Inspire 3 Amigos, este lugar indica a donde venir para toda esa información Y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores Así que si están viendo este video y no se han inscrito todavía, os invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion Así que sin más hablar, ¿qué les parecíamos si nos arrancamos con este video que va a ser uno muy emocionante? Bueno, el Mavic 3 fue presentado hace un par de días y si no alguno es un drone extraordinario Y con un precio muy alto, inclusive muy cerca del precio del Inspire 2 Si deciden irse por la versión cine que empieza en 5.000 dólares El Inspire 2 empieza en 5.500, así que no hay mucha diferencia entre los dos Y con esos precios tan altos, muchos de ustedes me han estado preguntando Si la serie del Mavic 3 va a estar reemplazando a la serie Inspire de DJI Que ha tenido muchísimo éxito en los últimos años Bueno, primero que nada, creo que es importante irnos a la tienda oficial de DJI Y ver cómo es que DJI está clasificando cada producto Y vamos a poder ver que el Mavic 3 está clasificado como un producto para consumidores A pesar de que tiene un precio de un drone profesional Entonces eso es algo que me llama la atención Y si vamos y tomamos un vistazo al segmento profesional Van a ver que el Inspire 2 está ahí clasificado como un drone profesional Entonces esto os dejo de diciéndonos que el Mavic 3 aún va a ser un producto para consumidores Aunque el precio ya no es para muchos consumidores Y es un precio para profesionales Vamos a ser honestos aquí Ahora, a pesar de que el Mavic 3 es un drone muy bueno Tiene un sensor bastante grande de micro 4 tercios Un teléfono de media pulgada Tiene 45 metros de tiempo de vuelo Todo lo que ya conocemos Aún así, no lo podemos comparar Y no está al nivel, por ejemplo, de un Inspire 2 Vamos a ser honestos aquí Aquí lo que tenemos es un Inspire 2 con una cámara X7S Una Zenmuse Que sin duda alguna es impresionante Tiene un sensor de Super 35 Es mucho más grande que lo que tenemos en el Mavic 3 Así que los resultados que vamos a obtener No van a ser iguales Y por supuesto, en esta cámara vamos a poder grabar en formato Cinema D&G Que es algo que ni siquiera podemos hacer en el Mavic 3 En el Mavic 3 sí, en el cine tenemos el modo Apple ProRes Pero no es el nivel que un filmmaker profesional necesita Entonces, creo que sin duda alguna A pesar de que el Mavic 3 Cine puede servir para ciertas personas Que usen a nivel profesional No está al nivel de un drone Inspire No vamos a intercambiar lentes Con el Mavic 3 tiene esa misma cámara No la pueden cambiar Por ejemplo, en el Inspire 2 Si no le gusta la X7 Pueden utilizar la X5 o la X3 Entonces tienen diferentes opciones Pueden cambiar lentes Muchas opciones Y con el Mavic 3 no lo tenemos Simplemente tenemos la cámara con la que viene Y nada más Entonces, para todos aquellos que tengan esa duda Si el Mavic 3 va a estar reemplazando la serie Inspire No, no es así Y la serie Inspire va a continuar Y muy probablemente vayamos a ver Una continuación del Inspire 2 Que va a ser llamada el Inspire 3 Probablemente finales de año O inclusive principios del próximo año Así que DJ ya no tiene planes para lanzar nada Antes de que termine este año Pero bueno amigos Esto es todo lo que tengo para ustedes Si tienen alguna duda No dejen dejarla abajo en la descripción de comentarios Muchas gracias por vernos Y nos vemos el de mañana Con otro video Drone Emotion Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!